Cuando se pedía Aguinaldo por las casas, solían ser los pobres los que iban a la casa de los hijos. Si la dadía era buena, los cantantes lo agradecían con lo poco que podían dar desde su poqueta, la música. Por eso las peticiones de Aguinaldo solían ir acompañadas de canciones como el romance que interpretaremos a continuación. Se llama La dama y el pastor y lo entonaremos como se hacía en el madribeño pueblo de Fuentigüeña de Taf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!